Los amigos de la primera mesa de diálogo, en unos minutos se incorporará a la mesa de diálogo el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, pero déjeme saludar primero a Marcelino Gómez Brenes allá en Chihuahua. Marcelino, un abrazo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Vicente, muy bien, acá desde el norte te saludamos y te mandamos un abrazo. ¿Listo para dejar la víbora chillando? ¿Listo? Listo para tirar chingazos y trancazos a quien se los gana día a día. Bueno, pues también saludo al columnista, analista político y querido miembro de esta familia sin censura, como lo es Marcelino, Norman Pearl, también ya está listo para hablar sin censura. Norman, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches, Marcelino, Hamlet en su camino. Y tú, Vicente, bueno, pues listos para platicar acerca de todas las cosas que han acontecido. Me llama la atención especialmente el tema de Gersmanero y tengo alguna reflexión. Bueno, antes de entrarle al caso de Gersmanero, si me permiten, déjenme rescatar de las redes sociales del propio Hamlet Almaguer este tema de la Constitución, la lectura que se le debe dar a la Constitución y es que Hamlet Almaguer sigue insistiendo que sí se puede dar promoción a la consulta de revocación de mandato a pesar de lo que diga el INE. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido durísimo con los del INE y los adversarios que buscan provocar que la gente no participe este 10 de abril. Hamlet Almaguer se posiciona ante este tema en un video que circula en redes sociales. En los últimos días se ha suscitado una controversia sobre la vigencia del decreto interpretativo sobre el concepto de propaganda gubernamental que aprobamos aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Hace algunos días, unos magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron la invalidez de esta norma. Realizaron esta acción fuera de sus facultades y atribuciones. Esta le corresponde en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de un total de 11 integrantes pueden decretar la invalidez de una norma. Las medidas cautelares dictadas por el INE, también siguiendo esta determinación de la Sala Regional, son igualmente inválidas por carecer precisamente de esas atribuciones. A los regidores, diputados locales, diputados federales, senadores de la República, alcaldes, gobernadores, a todos los actores políticos del movimiento que están impulsando el proceso de revocación de mandato para que siga nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, les quiero decir que estas determinaciones son inválidas y que solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver en definitiva esta disputa legal. Hasta entonces, sigue vigente el decreto de este poder legislativo. Muy buenas tardes. El presidente de la República, Marcelino, ¿el INE contra el pueblo? ¿El INE contra la democracia? ¿O cómo se llama la novela? El INE representante jurídico de los opositores y de los conservadores, Vicente, pero si ya dio luz verde Hamlet, pues ya nada más le vamos a mandar la cuenta de las multas que interponga el INE por todo el país. Hay que reconocerle esta gran batalla que está dando en defensa de los mexicanos, de las mexicanas, porque es increíble cómo este instituto se ha convertido pues en el brazo jurídico de la oposición. Pedorra y chafa que hay en el país veíamos ahora con esta nueva campaña de payasos que salen, según ellos, en contra del Tren Maya, pues a lo que se ha reducido la oposición, los conservadores han pasado de tener pésimos cuadros políticos, de tener corruptos, cínicos, sinvergüenzas, asesinos en sus filas, ahora ser representados por verdaderos payasos como Eugenio Derbez. No tardamos unos cuantos meses para que Platanito y el perro Guarumo empiecen a ser los portavoces de la oposición. Es cada vez más gracioso, más chistoso y tienen que valerse de esas instituciones que han estado históricamente al servicio de la mafia. ¿Qué no te basta con Lili Tellez o qué? ¿Qué no te basta con la comediante Lili Tellez o qué? Ahí está el nivel de Platanito y de este tipo de personajes que, bueno, ya en su extraño mundo sueñan que pueden llegar a la presidencia de la República. Y es otro factor muy importante que ellos piensan que esto es temporal, Vicente, piensan que se va a ir el presidente López Obrador, que la Fuerte de Transformación no va a poder terminar de fincar sus padeses y que van a regresar al poder. Y por eso tienen esta actitud, por eso no se organizan, por eso no promueven la participación de la revocación del mandato, porque si tuvieran la fuerza en el pueblo, si tuvieran la fuerza en el territorio, pues estarían aprovechando esta excelente herramienta que ya hubiéramos implorado hace algunos exenios. Norman Perl, más claro, no se puede. El INE, sobre todo en estos días rumbo ya al 10 de abril, que está a la vuelta de la esquina, anda desatado, andan desatados los consejeros, sobre todo, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, contra, pues contra la democracia, ¿no? Aunque ellos en sus discursos, aunque ellos en sus cuentas de redes sociales, hablen de que gracias al INE se va a dar la revocación del mandato. Yo he presentado aquí videos de señores adultos mayores, unos en bicicleta con una bocina, otros caminando largas distancias, pero es el pueblo el que se organiza a pesar del INE, no gracias al INE, Norman Perl. Nadie, como el presidente López Obrador, ponderó la importancia y la fortaleza del pueblo. El pueblo unido jamás era vencido. Es una de las máximas que empezaron hace muchos años a entender la importancia de la participación democrática. A mí me llama mucho la atención cómo en el 2009, primero en la Cámara de Senadores, en octubre, y después en noviembre, en la Cámara de Diputados, 375 diputados autorizan, votan en favor de la iniciativa de la revocación del mandato. ¿Esto qué significa? Que estaban implícitos diputados de la oposición. Es decir, todo el mundo estuvo de acuerdo. Hubo 75 votos en contra, pero todo el mundo, en términos generales, es decir, las corrientes ideológicas, etc., terminaron por entender que era una iniciativa correcta, que estaba bien, y la autorizan. De tal manera que la revocación del mandato forma parte de una reforma constitucional y forma parte de una alternativa, de un mecanismo de carácter democrático para poder ejercer tu derecho a discernir sobre la validez que pueda tener el trabajo de un gobernante. Es importante, muy, muy importante que se tenga este instrumento, ¿no?, de carácter legal. Pero lo que sí me sorprende, insisto, es que al principio se plantee la posibilidad de que la revocación del mandato vaya incluyendo los votos de la oposición, y después son llamadas a cuentas por Claudio X. González, propietario de los tres partidos, y les dicen, no, vamos a ir en contra de la revocación del mandato. Y después también tienen a su vocero, ¿no?, el expresidente Felipe Calderón, un poquito Fox, cuando puede medio escribir, etc., y se unen en una posición de intransigencia con respecto al ejercicio de una ley. Eso es, por supuesto, que lamentable, ¿no? Quizá, decía por ahí el presidente López Obrador, el único que tenga cierto valor de congruencia sea aquel señor de pedido Lozano, a que se le cae la virgen, cuando el de Frena, empleado de la Coca-Cola, o ex empleado de la Coca-Cola, muy identificado con estos grupos, cuando dice, no, 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 sí, vamos a ir, vamos a revocar el mandato de López, no lo queremos, etc., etc. Entonces, me parece que la congruencia cobra algún valor. La gente debe de saber que la oposición, en principio, estaba a favor de una revocación de mandato. Y después les dice, les llaman la atención, y les dicen, no, vamos a ir ahora en contra de la revocación de mandato. Es decir, vamos a quitarle banderas al presidente, vamos a quitarle logros, vamos a hacer lo posible porque todo lo que pueda hacer el presidente tenga que interrumpirse, tenga que afectarse, y tenga que llegarse a una posición de, cuando menos, de incertidumbre. Eso es una cosa lamentable, es una cosa que muestra a la oposición simplemente como un adversario de todo. Bueno, hasta de ellos mismos, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que la gente tiene que tomar en cuenta para poder entender comportamientos, Vicente. Así es. Y mi querido Hamlet Dalmager, qué bueno que ya estás con nosotros. El diputado Hamlet Dalmager ya está en la mesa de diálogo. Veíamos, revisábamos el video que circulabas en redes sociales. ¿Cómo están las cosas rumbo a la revocación de mandato con este INE, este INE censurador? Hamlet. Buenas noches, Vicente. A ti y a todo el auditorio de Sin Censura. Por supuesto, a mi amigo Marcelino y también a Norman. Qué bien se siente llegar a casa. Vengo saliendo de un debate con el vocal ejecutivo del INE aquí en el estado de Jalisco para demostrarles cómo están operando el fraude para que la ciudadanía no pueda votar este 10 de abril. Y si me permites, te voy a enseñar algo que mostramos hace unos momentos acá en Televisión Abierta en el estado de Jalisco. Mira, este es un mapa de dos comunidades. Jirosto es una comunidad en el municipio de Villa Purificación que usualmente tiene una casilla en su plaza principal para que la gente pueda acudir a votar. El INE empaquetó las casillas de tres secciones y ahora los ciudadanos de Jirosto van a tener que caminar siete horas para poder llegar a votar a la comunidad de Zapotán. Y acá está el uso de la aplicación que anda presumiendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama sobre cómo encontrar tu casilla. Entonces, pues estamos francamente preocupados porque hay un sesgo para que las personas que viven en zonas rurales de nuestro país no puedan ir a votar ese día. Y pues da la casualidad que en las zonas rurales es donde viven las personas de escasos recursos que han resultado con mucha simpatía además por el movimiento porque por primera vez se les está atendiendo como antes los gobiernos neoliberales no lo realizaban. Ese es un frente. Y el otro es a través de todas estas medidas cautelares y quieren sobredimensionar siempre sus determinaciones. Pero lo cierto es que el propio artículo 99 de la Constitución señala que las salas del tribunal pueden realizar la inaplicación de normas a los casos concretos. Pero no te pueden desactivar, digamos, desvincular, expulsar a una norma de todo el sistema jurídico porque eso solamente lo puede realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el voto de ocho de sus integrantes, ocho ministras y ministros. Y recordar, por ejemplo, en la anterior controversia que se suscitó con motivo de la pregunta en la revocación de mandato, los ministros conservadores no lograron reunir esos ocho votos y por eso la pregunta se quedó como está. Porque hubo cuatro ministras y ministros que apoyaron que la pregunta permaneciera. Así es que yo siento que hay un dique de contención de ministras y ministros liberales en la Suprema Corte. No se ha admitido a trámite todavía la acción de inconstitucionalidad que presentó el PAN. Y pues estamos ahí en esta batalla legal. Y sobre lo que dice Marcelino, pues sí, estos son capaces de ponerle multa hasta este programa por lo que estamos manifestando. Pero yo creo que todos debemos de estar en contra de la censura y de defender la libertad de expresión. Y sí decirles que el decreto interpretativo es la norma vigente en este momento en el país porque fue aprobado por las dos cámaras y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Así de simple, así de sencillo, Vicente. Bueno, hay un caso que nos debe de ocupar el día de hoy.